En este vídeo voy a explicarte de una forma rápida cuáles creo que son los tres aspectos más importantes a la hora de resolver inequaciones. Es decir, expresiones como esta que están unidas por el signo de la desigualdad y cuyas soluciones van a ser intervalos. Pues la primera, aunque sea algo muy simple, es realiza todas las operaciones con cuidado. Para hacer esto es posible que tengas que quitar denominadores o paréntesis, transposición de términos y todo lo demás. Pues muchas veces, por ser operaciones sencillas, se cae en un exceso de confianza y no se efectúa bien. Pues entonces aquí tendrías que ver que las x al hacer la transposición de términos te quedan 3x hacia el otro lado. Los números, 3x menor o igual que 6 cuando espejo x menor o igual que 2. Siguiente aspecto clave. Interpretar bien los signos de las desigualdades. Cuando tengo que expresar esta solución sobre la recta real, lo mejor es escribir una recta real, saber que esta recta va de menos infinito a más infinito, que tengo que marcar el número que es de interés, que es el 2, y ver aquí, oye, ¿qué parte de la recta me piden? Me piden los valores de x que son menores o iguales que el 2. Es decir, por haber esta segunda rayita aquí, tengo que poner un punto para indicar que el 2 está incluido y que los valores que me piden son los de esta zona. Entonces, el intervalo que es solución es de menos infinito con paréntesis a este caso 2 con un corchete para indicar que este número sí está incluido en la solución. Y ahora, el tercer aspecto que me parece muy importante a la hora de resolver las inequaciones. recordar que cuando, para resolver, tienes que multiplicar en algún momento por menos 1, como que te quede una expresión, una vez que ya estás haciendo las operaciones, menos 2x menor que 8. Cuando llegas a una expresión como esta, a la hora de resolver, tienes que multiplicar por menos 1. Cuando multiplico por menos 1 los dos signos de una desigualdad para que me quede 2x menos 8, debo cambiar el sentido del signo. Si aquí tenía menor o igual, debo poner mayor o igual. ¿Por qué? Porque ahora cuando termino de despejar, verás que esto me queda x mayor que menos 4. Si represento esto sobre una recta de menos infinito a más infinito, donde marco este número, el menos 4, las soluciones de esta inequación son los valores de x que son mayores que menos 4. Por lo tanto, el menos 4 no. Aquí va un círculo y los valores de x mayores que menos 4 están hacia aquí. De manera que si expresó este intervalo, también podría poner menos 4 más infinito. ¿Por qué al multiplicar por menos 1 hay que cambiar el sentido de la desigualdad? Porque te lo dijo tu profe. Vale, sí, pero el profe te lo habrá dicho con motivo. Porque piensa que esto sería lo mismo que si ahora yo aquí hago una transposición de términos al revés. Es decir, paso el menos 8 al primer miembro, el signo lo dejo como está, el 2x al otro miembro, no he multiplicado por nada, simplemente he hecho la transposición de términos. Y me queda, al despejar, semejante cosa. Esto que me está diciendo, que estoy buscando los valores de x que son mayores que menos 4. Si lo leo por aquí, el menos 4 tiene que ser menor que cualquiera de los valores de x que vaya a formar parte de la solución. Es decir, el intervalo que me están diciendo es el mismo. Entonces, tienes dos opciones. Cuando te queda un menos con el coeficiente de la x. Multiplicar por menos 1 y cambiar el sentido de la desigualdad, como hemos hecho aquí, o pensar en hacer la transposición de términos al revés. En cualquiera de los dos casos, la solución sigue siendo la misma. Pues bueno, estas creo que son las claves para las inequaciones. Espero que te hayan servido. Síguelas con cuidado y harás bien estos ejercicios de inequaciones de primer grado. Tienes muchos más ejemplos en los enlaces que te dejo aquí abajo en la descripción. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!